Hola profes, queremos darles la bienvenida. Pronto iniciaremos nuestro primer ciclo de formación PTA 2020. Durante las próximas cuatro semanas nos encontraremos virtualmente. Hablaremos de cómo gestionar ambientes de aprendizaje en casa. Conversaremos sobre primera infancia, lenguaje y matemáticas. Y continuaremos trabajando por lo que más nos emociona, la educación de nuestros niños y niñas. Entendemos que este es un momento de cambio y aprendizaje para todos. Por eso hemos preparado encuentros pensados para ustedes. Estamos felices porque pronto nos volveremos a ver. Los esperamos en nuestra aula virtual a partir del 18 de mayo. Porque PTA está contigo. 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 Está contigo.